Cientos de hondureños exigen la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Más de 500 personas se reunieron el viernes en Tegucigalpa para marchar contra el mandatario, a quien responsabilizan de la crisis económica que impulsa la inmigración de miles de familias que desde 2018 marchan en caravanas hacia Estados Unidos. También exigen que Hernández sea sometido a juicio político en medio de investigaciones de fiscales de Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. Hernández, respaldado por una alianza conservadora, está en el poder desde 2014 y ha sido reelecto para un segundo periodo hasta 2022. Asegura que las imputaciones en su contra son consecuencia de venganza de capos de la droga cuya extradición fue facilitada por su gobierno. Diputados de la oposición han propuesto un juicio político contra el presidente por las condiciones económicas en que está el país bajo su gestión, pero el oficialismo tiene mayoría en el parlamento. Los migrantes hondureños dicen huir de la pobreza y la violencia que acechan al país, una crisis agudizada por la pandemia y el paso de dos huracanes en noviembre. Los manifestantes finalizaron su recorrido en un predio donde el gobierno instala un hospital móvil comprado para atender enfermos de COVID-19 y que no ha funcionado pese a la promesa de que empezaría a operar a mediados del año pasado. El viernes, Estados Unidos, México y Guatemala, países por donde circulan las caravanas que salen de Honduras, aseguraron que no permitirán su paso como prevención por la pandemia de COVID-19.